El servicio Nicolás Corostieta, del otro lado de la red, con Paulo Pedemonte, partido de semifinal de Roma. El servicio Nicolás 3-4, 15 iguales. Estamos ubicados en la cancha 2 del abierto. Estamos en presencia de una Lloisna. Gran punto de ambos lados. Con Paulo que toma la red. Cierra con esa bolsa de 15-30. Gran saque de Nicolás. Que se le queda largo. Resuelve bien Juan Pablo, 15-40. Partido de tercera categoría de circuito tenis. Doble oportunidad para Juan Pablo de quebrar. Devolución con Slice. Parece ser una táctica de Juan Pablo. Un poquito seguido. Este drop es muy bueno. Quiebre de Juan Pablo y vendrá a sacar por el set. 5-3. Buen primer saque. Approach. Por el lado del drive. 15-0. Segundo servicio. Evolución de Slice por parte de Nicolás esta vez. Esa pelota que se va a encha. 15 iguales. Buena derecha de Nicolás. Nuevamente evolución con Slice. Que toma la iniciativa. En la mayoría de los puntos es Juan Pablo. 30-15. Se lo nota más agresivo. Es un clima bastante molesto para los jugadores. La llovizna. Que se hace presente. En el momento de mirar para arriba en el saque. Molesta. Y mucho. Otra vez con Pablo tomando la iniciativa del punto. 40-15. Y doble set point. Tremendo servicio. Buena respuesta de Nicolás. 40-30. Hanzaque. Juan Pablo que cierra. 6-3 este primer set. 1-3.